Otra vez, repasar los programas que hemos visto ya, buenos días, buenos días, Oscar me está dando la espalda que tienes que mirar, aquí, everybody here, venga, programas, repito, programas que hay que mirar ¿Qué que te dices aquí? El Ella. si eros helados escríbidos ¿que mas'? hayan enviado lo mismo el reclino que mas? el helado el que? Siéntate que estoy explicando y haciéndeme. ¿El adobe? Esos son programas que aquí tenemos. Fights, Oboxy... Ese es otro. Pero esos son otros programas. ¿Por qué tiene que ir instalado? Un Opio que viene instalado. El Opel Opio o el Warrior. Un Gran que viene instalado. Un lector de pdf. Que no lo utiliza el Opio o el adobe. Aquí está. ¿Qué más? ¿Esta? No tenemos que tener. En nuestra casa es una oficina. ¿Qué más? Tienes que tener instalado. Donde lo va bien el co-window. No, por ejemplo. No tiene instalado. Ya, ya. Pero que... Esto de mejor ordenador. El otro día mismo el... Tu me hubo un utilicito. ¿El tan A? ¿Cómo usas? El tan A. ¿El programa C en el Segurití? ¿El programa C en el Segurití? ¿Cuál? El C en el Segurití. No sé. Yo no lo vi. Igual vale. Bueno. Tú tienes que pasar antivirus. ¿El antivirus se pasa solo o no? No. No. Si se pasa solo. A todo lo que entra. Le pasa el activismo. Si no, no... Si no, no vale para nada. Porque lo tenes que pasar solo. Tan barrio. De vez en cuando no tenes que pasar. El activismo se suele estar activo. Se suele pasar. Ese cliente no. Ese cliente lo tenes que pasar bien. El Tumor Utility se ejecuta durante el día. Para hacer un... No está malo. Pero luego hay tareas que tienes que hacer tú todos los días. Por ejemplo. Por ejemplo. Hace una copia de seguridad. La copia de seguridad correcta automática. Y tu que estás dándole cada vez. Es un rollo. Todo lo que puedes automatizar es trabajo metáfora. Todo lo que te trabajamos metáfora. Aquí. Aquí. Aquí abajo. Aquí abajo. Ya. Está malo. Bueno, lo tengo ahí. Eso es para estar. Tema por así. Automatizar. No me olvido nada. Solo donde sea que esté automático donde sea. Esto será un programa que viene por el mundo que se llama. Bueno, grabador de tareas. Que lo que hace es ejecutar el programa que se hiciera a la hora que se hiciera. El programa que se mueve. Te tomo de las cuatro mañanas. El artimino que se ejecuta. Te tomo de las cuatro mañanas. ¿Cuándo es que ponen las cargas esto? Pues esto es. ¿Eh? Por la noche. Por la noche. Por la noche. Pero si no te dejas ordenando el fin de por la noche. Ahora puedes comer. Cuando llegas tío. Ya. Tienes ordenado limpio. Pero eso depende de la política de la empresa. Tienes ordenado el fin de por la noche. Por la noche. O lo dejas. Si me di la junta de Andalucía. Me meto yo. Todos los días. De tres a cuatro. No te pueden meter. Porque hay. Porque hay actualización. En esa rato no te podemos meter. ¿Por qué de tres a cuatro no por la noche? Pues por la noche no estoy trabajando. Tu te vas a ir a las tres de la mañana. Y actualizar lo que sea. Tienes aquí. ¿Cuánto te tienen que pagar? Aquí. Entonces a la hora que no se mete nadie. A las tres. ¿Por qué? O con los profes salimos a las tres menos cuartos. Tras cuatro alumnos. No tenemos nada. Porque por esta hora. Pone toda la. Todas las herramientas. Que tienen que trabajar. ¿Vale? Puedo poner el preparador. Espera en un momento. Es muy fácil. Hay que abrir. Para abrirlo. Es muy automático. Es automatísimo. No. Tenemos problemas. Los de tareas. Vení con el mini. No. Exacto. Lo que nos gusta. Que tú el antihilu no vas a cenitar. Y loco automáticos todo. Hasta las horas tardías. Hace todo. Uuuu. Y se vuelve. Lo bueno. Ven. Bien.